Del Gran Premio de México queda el sabor de la victoria plena. Será recordado como el más emotivo de toda la historia. Fue un triunfo del público que dio esplendor a un evento intenso para alzar el puño en memoria de las víctimas y en homenaje a los rescatistas de los sismos de septiembre. Un público que mostró plena solidaridad al principio de la ceremonia, con el coro de los niños oaxaqueños de la secundaria, los que entonaron el himno nacional con todo vigor a pesar de haber perdido su escuela secundaria en Oaxaca. El Gran Premio de México fue éxito de una impecable organización de CIE que merece otro Gran Premio con todo y su carnaval de calaveras. Marco de gloria para la coronación del británico Lewis Hamilton, quien consiguió subirse al Olimpo de las leyendas del automovilismo internacional. El Gran Premio de México marcó también el arranque definitivo de una nueva generación de pilotos campeones, encabezados por el holandés Max Verstappen, el francés Esteban Ocon, con quien no pudo checo, presionado quizá por la agenda de sus patrocinadores, y que también abre la puerta al canadiense Lance Stroll. Gran Premio memorable para el talento de Sebastian Vettel, sin duda el mejor piloto de la jornada, quien del 16º lugar a donde cayó luego de chocar con Hamilton al principio de la contienda remontó hasta la cuarta posición. El Gran Premio de México cumplió con creces. Ojalá dure más allá de 2019, cuando concluya el contrato con el Gran Circo. Aún así, será difícil superar la emotividad de la carrera que se vivió ayer en el autódromo de los hermanos Rodríguez.